Y continuamos con más aquí en hoy mismo La Revista. Señores, hoy tenemos con ustedes a tres profesionales de la industria de la moda. Con nosotros Gabriela de Sangles, que es comunicadora social, locutora, actriz, modelo internacional actualmente. Y Liflata. ¡Bienvenida! ¡Dios mío! Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por darnos la oportunidad. Bueno, qué bueno. También tenemos a la Wenski Natera, quien es comunicador social, actor de novela y cine, productor de TV y radio, actualmente en Fuera de Serie TV por Colorvisión. Sí, así que sigo en el sintonía para que vean Fuera de Serie Vita las fiestas. ¡Qué bien! ¡Y la Pau! Mi amiga, mi hermana Morena, aquí está con nosotros, entrenadora de modelos, locutora y animadora de eventos. Algo va de moda. Y también es presidenta de la Fundación Por Ti, Por Mí, Por Todos, Por Ustedes, Por Ellos y Por Todos Nosotros también. Es una fundación muy interesante, donde voy a comenzar año tras año a seguir haciendo labores. sociales, muy interesante. Yo creo que no, siempre, nunca traen más a ayudar a los demás. Eso es muy importante, eso es parte de la vida, yo diría. La voy a llamar pronto para que llevemos todas juntas. Así mismo es. Imagen 101, chicos, tendrá lugar los próximos días 23 y 24 del mes en curso, ya dentro de dos fines de semana. Cuéntame, Gaby, de toda la carpeta de interesantes puntos a tomar en cuenta tienen ustedes. Bueno, tú sabes que todo el mundo, no importa si tú estás en el mundo de la moda, de la televisión, donde sea que trabajes, es muy importante tu imagen, porque eso es lo que reflejas. Y dependiendo de eso es que la gente te recibe. Tú tienes que ser médico, te tienes que ver como un médico y ser presentable y agradable para el que te ve, porque las primeras impresiones son muy importantes. Claro que sí. Nosotros vamos a estar trabajando con eso, ¿verdad que sí? Con todo lo que representa y es la imagen, no solamente como te vistes, sino como te comportas, las cosas que haces, lo que llevas contigo y con eso es que vamos a estar trabajando. Tu seguridad. Exactamente. O sea que esto va dirigido a un público bien amplio, porque la verdad es así. No tiene distinción. Exacto. Desde una secretaria, un estudiante, todo el mundo puede estar ahí presente, porque le vamos a sacar el jugo a eso. Ustedes saben que hay una frase bien famosa que dice que no hay dos oportunidades para una primera impresión. Así mismo. Exactamente. La primera vez que vemos a alguien tenemos que quedar anonadados. Claro. En shock. Como tú dices, Daniela, nosotros queremos ayudar a la gente a potencializar sus atributos. Todos tenemos atributos, tanto varones como chicas, tanto niños como adultos. Entonces, lo único que tenemos que aprender es a sacarle provecho. O sea, eso de que el pelo rizo no es bonito, el pelo crespo, mentira. Todo tipo de etnia es bonita si la sabemos potencializar, si sabemos agarrar esos atributos que Dios nos dio y llevarlos a su máxima expresión. Sí. Sin tener que recurrir a la cirugía. Que no está más. Porque sabemos que la cirugía... Exactamente. Que no está más. No está más contra ella. Pero a veces no tenemos el presupuesto para hacer una cirugía. Hay que hacer unos truquitos. Claro. Podemos recurrir a estos tips y estos truquitos que le vamos a dar en Imagen 101. Muy bien. Cuéntame, Pau, de la parte que tú vas a desarrollar junto con las chicas y chicos que lo hagan. Tú y Sara no lo necesitan. Yo siempre he dicho que ahí se la come. Mira, Imagen 101 viene a hacerle a los dominicanos y no dominicanos esos dos días del mes de marzo diferente. Vamos a estar dándole nosotros todos los tips necesarios para que ustedes se mantengan todos los días al día. Tanto esas personas que no son muy voluptuosas, o perdón, esas personas que sí son un poco voluptuosas, que no tienen una talla cero, que dentro del mundo de la moda se les denomina un poco gordita. Yo voy a encargarme a dar unos tips directamente para que ustedes todas puedan estar siempre al día con lo que tiene que ver con la moda y lucir como tal. Muy bien. Aparte de esa imagen, habrán otros puntos a tomar en cuenta, como el saludo, cómo comportarse, hacer una llamada, responderte en el carro. Todo eso. Eso es muy importante. Vamos a trabajar con cómo te comportas, cómo te sientas, cómo estar en una mesa, cómo saludar, porque todo depende con quién andas, a dónde vas, porque no es lo mismo un saludo a nosotros que somos amigos. Exacto, a cómo tú vas a saludar cuando vas a una entrevista de trabajo. Todo eso es importante. Aparte, vamos a tener un equipo y vamos a trabajar con cómo cuidar tu cabello, cómo cuidar tu piel. Sí, me encanta. Vamos a hablar también cómo trabajar con tu belleza, pero desde adentro, o sea, cómo alimentarte para verte bella y verte bello, que eso es muy importante, que a la gente se le olvida que no solamente es ponerte crema, sino también comer bien, beber vitaminas y cosas que te hacen ver muy bien. Eso todo va a estar ahí. Es un paquete completo de cómo potencializarte, cómo verte mejor. Así, en dos días, tú vas a salir de ahí. Nueva. Nuevo y nueva. Nueva y nueva. Sí. También, mira, una parte muy interesante. Por ejemplo, Gaby se va de viaje ahora, el 18, para Cancún, a hacer una portada en la revista Cosmopolitan. Discúlpame. No puedo con Gaby. No puedo con ella. Felicidades, chicas. Gracias. Por ejemplo, está el tema de la maleta de viaje. ¿Qué cosas uno debe de llevar y cómo empacarlas a la hora? Los dos que se llevan, ni que déjame llévame. No, déjame llévame también. No, esta blusa. Y entonces no combinan las cosas. Y cuando llega ya tiene. No tiene nada. No sea la, lo que se lleva hasta la escafandra. Es un tema que Gaby va a tratar allá, porque ella lo domina mucho, porque viaja mucho a hacer eventos de moda. También va a estar el tema de la codificación de color. Súper. Que es tan requerido hoy en día. O sea, saber cuáles colores nos van de acuerdo al color que tenemos en el pelo, de acuerdo a nuestra estructura en cuanto al cuerpo y en cuanto a la cara. Entonces son temitas muy chulos que todos vamos a sacarle mucho provecho. El tema del casting también. ¿Qué ropa ponerte para ir a un casting? De por Dios. ¿Cómo tú aprender a potencializar esos atributos para que los jurados te elijan a ti? Sí. Entonces toda esa cosita. Bien. Yo le voy a hacer una petición a las chicas. Que vayan, que ese maquillaje para la playa, ¿por qué es que yo veo eso a cada rato y yo me enfermo? No, no, no. Yo sé que te da tu pequeño ataque cardíaco, pero ya las que vayan a nuestro curso no lo van a tener. Claro que sí. Vamos a ayudarlos porque tú sabes que vivimos en el Caribe y se está muy equivocado de lo que es lucir bella. Lucir bella es verte fresca y verte natural. Creen que verse bella es ponerse mucho maquillaje, no es así. Pero también sabes que las dominicanas han ido avanzando muchísimo, eso hay que reconocerlo. La mayoría de las dominicanas ahora lo intentan en lucir bien. Y nosotros lo que queremos hacer con este tutorial es que ellas siguen intentándolo, pero a un camino más correcto. Porque de verdad yo me siento afortunada si tú te pones a la manera que puedan, pero lo intentan y eso es muy importante. Por eso nosotros en este taller vamos a seguir haciéndole esa motivación a la gente de que lo siga intentando. Porque imagen 101 vino para eso. ¿Dónde, qué tiempo va a durar y cuándo? Mira, el taller va a ser el sábado 23 y domingo 24 de marzo en Benetton Lounge en la zona colorista, en la Zobipo Noel 105. Ahí vamos a estar durante cuatro horas completas, Gabriel de Sangles, luego en Quina Tera y Pablo Soto, dándole todos los tips necesarios para que ustedes estén al día con todo, con todo lo que ya que hemos dicho aquí. Sara ni tú tienen derecho a admisión, así que desafortunadamente televidentes que la siguen ya no. Ustedes mencionaban algo que yo entiendo que es la clave primero para todo, conocer tu cuerpo. Sí. ¿Cuál es que yo hago en mi vida? Soy secretaria, soy estudiante, soy comunicadora, soy ama de casa, de acuerdo al tipo de vida. Entonces ahí ya tú vas enfocando. Todos esos conocimientos que ustedes van a compartir con la gente, tendrán un material de apoyo con el que la gente se puede quedar para hacer así. Sí, le vamos a dar sus cositas para que de vez en cuando, exactamente, yo le den su chequeadita porque hay que estudiarlo. Claro. Pero sí, y son cuatro horas, pero la vamos a pasar súper bien. Que gozaba un mundo. Vamos a reírnos, vamos a compartir, porque todo el mundo tiene sus preguntas, a veces le da vergüenza, pero como vamos a estar en un ambiente así como tan cómodo, la dinámica va a ser el primero. Uno, después otro y después otro. Sí, pero eso lo vamos a dejar en sorpresa, Sara. Ah, no, es que yo soy muy... Ah, no, yo soy entrevistadora, entrevistadora exclusiva, pero en sí, lo que va a pasar ese sábado 23 y domingo 24 es ameno, de verdad que sí. Voy a dar rápido los números porque ya nos tenemos que ir. Ah, qué pena. Se fue 809-533-6719, 809-533-6719 y 809-969-7178 y escriba a tallerimagen101 arroba gmail.com. Gracias a la Pau, a Lowensky y a la Gabi. Sara, te amo. Muchas gracias. ¡Fabulosa! ¡Fabulosa y todos! ¡Va! ¡Estaremos! ...24 de marzo, en Beneto, Café Lao. Tres profesionales de la moda compartirán sus secretos contigo en un taller sin precedentes. Imagen 101, Gaby de Zangles. La actitud no es todo. No es Quina Pera. Si no te cuidas, nadie lo hará por ti. Paula Soto. Tú eres tu mayor competencia. Potencializa tus atributos. Imagen 101, una producción de Molde Online. Contacto 809-533-6719.